Let's get it popping, go, 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 go. Let's get it popping, go, go, go. Let's get it popping, go, 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 go. Mire que hay. Alcatraz! Bajalería! Ho! Ponsadera total, yeah, 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 yeah. Yo quiero darte pa' que tenga y no te falte leña. Y eres pocket up enciendo y ven con de tu parte nena Te quieren pa' tener flotando fiesta y la botella Rebotándonos a la puta, guayando la noche entera Vamos, hay gozadera, la jevita quiere esperar Tengo un almacén de todo, pa' ponerte en loquera Tiembla lo más así, acelera con cada vibración que hace Yo pierdo la cabeza Yo quiero verte nena, una noche buena Ven conmigo mami, yo te doy lo que tú quieras Yo quiero verte nena, una noche buena Ven conmigo mami, yo te doy lo que tú quieras Pide que hay, a ti le cuardo A ti, a ti, a ti, yo le tengo algo Pide que hay, a ti le cuardo Así, 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 vamos a terminarlo Y todo es para ti Tacaché, tacaché Bacanería Tengo caro Pulanito Cosa de la copa Mami, yo C-O-M-D Pídeme el mundo si quieres, todo eso gusto a ti te viene Si quieres la vida rica, ven conmigo, te conviene Despierta cerca de mí, después una noche en Vegas Apotando en lo seguro, culanito beat it greatest Vamos a gozadera para siempre, si es mi jeva fría Con diamante y perla, caviar, champaña buena Vamos a la playa, costa Riviera Con dos tos no puedes fallar si tu madre es mi suegra Yo quiero verte nena, una noche buena Ven conmigo mami, yo te doy lo que tú quieras Yo quiero verte nena, una noche buena Ven conmigo mami, yo te doy lo que tú quieras Pide que hay, a ti en el cuarto A ti, a ti, a ti, yo le tengo algo Pide que hay, a ti en el cuarto Así, 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 vamos a terminarlo Y ya tú sabes Como un aguacero sin fin Es que esta fiesta continúa Go, 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 go Vamos a la playa Yo quiero verte nena, una noche buena Ven conmigo mami, yo te doy lo que tú quieras Yo quiero verte nena, una noche buena Ven conmigo mami, yo te doy lo que tú quieras Pide que hay, a ti en el cuarto A ti, a ti, a ti, yo le tengo algo Pide que hay, a ti en el cuarto Así, así, vamos a terminarlo Cuando estaba en el baile Voy a invitar a bailar A una linda muñeca De cuerpo angélica Me gustó todo de ella Pues no sabía menear Sus caderas me encantaron Y sus piernas por igual Y ven muñeca, vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar Todo mi amor que es para ti nomás No lo desprecies porque es la verdad Y ven muñeca, ven abrázame Y ven preciosa, yo te voy a comer Tus ricos labios, yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez Y ven preciosa, yo te voy a comer Y ven preciosa, yo te voy a comer También su blusita, no en roja Su mini falda, no hay de a pierna Si vieran como se antoja Me gustó todo de ella Pues no sabe menear Baila de sacadito Como una sirena en el mar Y ven muñeca, vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar Todo mi amor que es para ti nomás No lo desprecies porque es la verdad Y ven muñeca, ven abrázame Y ven preciosa, yo te voy a comer Tus ricos labios, yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina